Para los amigos del volante, con cariño, a mí, con esta ruta de Chota-Chalamarca. ¿Dónde estás, prendida mía? Te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás, prendida mía? Te busco y no te encuentro. Yo aquí muriendo de pena, solo porque te he querido. Yo aquí muriendo de pena, solo porque te he querido. Solo recuerdo dejarte al salir de este lugar. Solo recuerdo dejarte al salir de este lugar. La vida que hemos pasado, la muerte lo haría clavar. La vida que hemos pasado, la muerte lo haría clavar. El amor que te tenía fue poquito y se acabó. El amor que te vendía fue poquito y se acabó. Las pastillas de consuelo en tu corazón quedó. Las pastillas de consuelo en tu corazón quedó. Huya, 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 perrito, para saber dónde estás. Si lo has perdido a tu dueño, mañana lo encontrarás. Huya, huya, perrito, para saber dónde estás. Si lo has perdido a tu dueño, mañana lo encontrarás. Huya, 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 perrito, para saber dónde estás. Si lo has perdido a tu dueño, mañana lo encontrarás. Esa vueltita, Margarita Vázquez, todo por Santa Clara.